No tengo problema con el metro, por favor. No tengo problema con el metro, por favor. No tengo problema con el metro, por favor. No tengo problema con el metro. No tengo problema con el metro. No tengo problema. No tengo problema con el metro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.